Empecemos con las proteínas del hierro, estas sesiones que siguen a la de introducción del módulo 2 van a estar protagonizadas, como no puede ser de otra forma, por las proteínas hemo y es que el hierro no se encuentra distribuido en nuestro organismo en pequeñas proporciones a lo largo de centenares de enzimas, como sí que sucede con otros elementos como el zinc por ejemplo, sino que en su gran mayoría se encuentra concentrado en unas pocas proteínas. Para hacernos una idea, el 76% de nuestro hierro se encuentra en la hemoglobina y la mioglobina, un 66% en la primera y un 10% en la segunda, proteínas encargadas del transporte y almacenaje del oxígeno en los seres humanos. El resto se encuentra almacenado en la ferritina y hemosiderina, 23%, como cofactores en enzimas y proteínas o es transportado en la sangre por las transferrinas, 1%. En esta sesión vamos a analizar el papel del hierro en la más abundante de sus proteínas, la hemoglobina. Como hemos mencionado, la hemoglobina es la proteína encargada del transporte del oxígeno en la mayoría de los organismos vertebrados, en los cuales se encuentra dentro de los eritrocitos o glóbulos rojos e invertebrados, en los cuales se distribuye a través de los tejidos. En mamíferos este transporte se realiza desde los tejidos ricos en oxígeno, como son los pulmones, hasta los pobres en este compuesto, como son los tejidos caracterizados por una elevada demanda energética, entre los que podemos encontrar a los músculos o el tejido neuronal. Desde un punto de vista estructural, la hemoglobina se caracteriza por ser un tetrámero, es decir, por estar compuesta por cuatro subunidades más o menos equivalentes entre sí, a razón de dos unidades alfa y dos unidades beta. Cada uno de estos monómeros presenta un grupo prostético conocido como grupo hemo. Es a este grupo al que se une la molécula de oxígeno en su interacción con la hemoglobina. Si analizamos la estructura de este grupo hemo veremos que, a diferencia del resto de la proteína, éste no está formado por aminoácidos. Al contrario, este grupo está compuesto por un anillo porfirínico que coordina en su centro un átomo de hierro en una estructura plano cuadrada. Es este átomo metálico el punto de enganche del oxígeno a la proteína, que lo coordina a través de una de las posiciones axiales que mantiene con el complejo de porfirina. Es decir, el oxígeno es transportado por la sangre unido a los átomos de hierro de los grupos hemo de la hemoglobina. Pero la estructura que vemos aquí representada no es completamente fiel a la realidad. Falta algo. Falta la histidina que completa la esfera de coordinación del hierro y que interacciona con éste a través de la posición axial o trasera del complejo. El caso es que esta interacción resulta fundamental para entender el comportamiento de la hemoglobina. Si ponemos el anillo de porfirina de perfil podremos ver esta interacción claramente. Pero esta perspectiva permite algo más. Ahora podemos ver que la estructura del complejo de coordinación difiere ligeramente en función de si la molécula de oxígeno está unida al hierro o no lo está. Por ejemplo, la forma desoxigenada situada a la izquierda de la pantalla es la que no incluye el oxígeno en su estructura, como su propio nombre indica. En ésta, el átomo del metal se encuentra ligeramente desplazado con respecto al plano de la porfirina. Esta conformación cambia si incluimos el oxígeno en el complejo. En la forma oxigenada de la hemoglobina, aquella en la que el hierro está unido a una molécula de oxígeno, además de a la porfirina del grupo hemo y a la histidina, el hierro se encuentra centrado en el plano porfirínico. Al interaccionar con el oxígeno es como si éste estirase del metal hacia afuera, arrastrando junto con él a la histidina, y este arrastre es fundamental. La modificación estructural que causa la introducción del oxígeno en el grupo hemo es transmitido al resto de la subunidad de la hemoglobina a través de la histidina que interacciona con el metal. Esta modificación es transmitida a su vez al resto de subunidades de la proteína, aquellas que todavía se encuentran en su forma desoxigenada, alterando con ello su estructura. La principal consecuencia de esta modificación es que la actividad de estos centros metálicos cambia. Ahora son más proclives a captar oxígeno, interaccionan con él más fuertemente, con una mayor intensidad, y con ello la actividad de la proteína también se ve alterada. Pensemos en esto un segundo. Si disponemos de cuatro lugares completamente equivalentes en los que situar una molécula de oxígeno, ésta se puede insertar libremente en cualquiera de ellas. Sin preferencias, todas ellas son equivalentes entre sí. A partir de este punto, y por una mera cuestión estadística, debería de ser más complicado que la siguiente molécula encontrase otro lugar al que unirse. Y es que ahora hay menos posiciones vacantes que ocupar. Esto no sucede con la hemoglobina. Al contrario, una vez se ha unido una molécula a uno de sus grupos hemo, el resto de subunidades son más eficientes, captan la siguiente molécula con una mayor intensidad. Son activadas. Esto es debido a esa alteración de la estructura que causa la unión de la primera molécula. La modificación estructural que se transmite al resto de centros los hace más propensos a captar el oxígeno, con lo que la hemoglobina es más eficiente en la captura de esta molécula. Este efecto es conocido como cooperatividad. Pero para entender completamente esta propiedad, necesitamos analizar el comportamiento de una proteína hemomonómera, en la que la cooperatividad no pueda darse. El ejemplo perfecto de esta es la mioglobina, a la cual dedicaremos el siguiente vídeo.